Isamal estará en los ojos del mundo en los próximos días ya que ayer por la mañana se llevó a cabo la grabación del programa Masterchef Polonia, en el que participarán reconocidos maestros de la cocina quienes quedaron maravillados al llegar a esta mágica y milenaria ciudad amarilla. Desde temprana hora comenzaron a llegar los participantes de algunos invitados especiales, entre los cuales se encontraba la reconocida actriz de la televisión mexicana Dominika Paleta, siendo esta de origen polaco y también con dos grandes personalidades muy agradables como lo son los jueces Magda Hisler y Michel Moran. El alcalde Fermín Sosa Lugo fue el encargado de brindarles una cálida bienvenida a todos los visitantes y participantes de este programa televisivo relacionado a la cocina. Informo para Eclipse TV, Cintia May. ¡Gracias! ¡Gracias!